Finemaniaco, ya lo de grabar en camiseta de tirantes, ya eso quedó atrás, ya está haciendo frío y ya toca abrigarse. Hoy vamos a hablar, Finemaniaco, sobre 3 suplementos en los que merece la pena que gastes tu dinero. Y es que el mundo de los suplementos, como sabes, está lleno de muchos tipos de suplementos, muchas marcas, muchas técnicas distintas de marketing, y no todos los suplementos funcionan. Hay suplementos que realmente no merecen la pena gastarse el dinero en ellos porque su efecto es mínimo o solo nos va a ayudar en ciertos casos en concreto. En el vídeo de hoy te voy a mostrar 3 suplementos en los que realmente merece la pena que gastes tu dinero porque son suplementos que te van a ayudar a conseguir tu objetivo, ya sea el de ganar fuerza o el de mejorar tu físico y tu estética. Pero antes de empezar, os lo prometí en el último vídeo y no lo hice, y ahora sí que lo vamos a hacer. Vamos a colgar ya de una vez por todas el último cuadro. Joder, que no entiendo por qué me da tanta pereza colgar un cuadro que al final nunca lo hago. Así que vamos con el cuadro. ¡Oh! Se queda fuera del cuadro. Un segundo, vamos a bajarlo un poco. Perfecto. Ahora sí, primer eco, vamos con los 3 suplementos en los que merece la pena gastar nuestro dinero. El primer suplemento, la cafeína. Este no te lo esperaba, ¿verdad? Pero es que la cafeína es el estimulante más utilizado en el mundo entero por muchos de nosotros. De hecho, hay personas en las que me incluyo yo, lo usamos a diario prácticamente como si fuera parte de nuestra religión, como si fuera algo religioso. Lo usamos a diario para conseguir ese extra de energía que necesitamos en nuestro día a día. Pero es que además de ese extra de energía que nos aporta nuestro día a día, la cafeína ha demostrado ser un suplemento que nos ayuda a mejorar nuestro rendimiento. Es decir, nos ayuda a levantar más peso, nos ayuda a aumentar el número de repeticiones que realizamos en cualquier ejercicio. Y esto al final se traduce en mejores ganancias de fuerza y en mejores ganancias de masa muscular. En definitiva, se trae un suplemento que te va a ayudar a mejorar tu rendimiento en los entrenamientos y por tanto los resultados. Y para que te hagas una idea, en algunos de los estudios se ha visto un incremento de un 12% en el número de repeticiones que los individuos podían hacer en pre de banca simplemente tomando cafeína antes del entrenamiento. Es decir, probaron cuántas repeticiones eran capaces de hacer con un peso determinado sin tomar cafeína y el día siguiente, para haber descansado por completo el músculo, simplemente tomaron cafeína e hicieron la misma prueba. El resultado, un 12% más de repeticiones que el día anterior. Otro beneficio de la cafeína es que este acelera tu cuerpo, acelera tu metabolismo y te ayuda a quemar entre 15 y 30 kilocalorías más por cada hora. Es decir, acelera tu cuerpo en cierta manera, te ayuda a que al final del día la quema de calorías sea ligeramente superior y esto se traduce en mejores resultados en cuanto a pérdida de grasa y pérdida de peso. Esa ganancia extra de metabolismo, digamos, esa aceleración de tu metabolismo, hace que quemes un poquito más de calorías y al final eso se traduce en un ligero mejor resultado. Aunque, por supuesto, como siempre, hay un pelo. Y el problema de la cafeína es que nuestro cuerpo es capaz de generar tolerancia a esta sustancia. Y lo que pasa es que con el paso del tiempo, cuando te acostumbras a consumirlo a diario, tu cuerpo genera tolerancia y digamos que estás perdiéndote todos los efectos que esta sustancia te puede aportar. Ese incremento de rendimiento, ese aumento del metabolismo, se va perdiendo con el paso del tiempo a medida que tu cuerpo se acostumbra a ella y por lo tanto nos vemos obligados a ciclar su consumo y a dejar de consumirlo durante una o dos semanas como para reiniciar nuestro cuerpo y para que cuando volvamos a consumir la cafeína podamos volver a disfrutar de todos los resultados. Es un suplemento muy efectivo, es un suplemento que nos ayuda, pero tiene ese gran pero que tenemos que ciclarlo si queremos beneficiarnos de él siempre. Segundo suplemento, y este estoy seguro de que sí te lo esperabas, es la proteína whey. La proteína whey ha demostrado también ser muy efectiva tanto si queremos ganar masa muscular como si queremos perder grasa. Básicamente porque la proteína, el macronutriente, es necesario y nos ayuda en estos dos objetivos. El principal beneficio de la proteína whey es que te ayuda a alcanzar diariamente tu objetivo de este macronutriente de una forma muy sencilla, ya que con un simple batido te estás metiendo unos 25 gramos de proteína prácticamente limpios y además hablamos de una proteína con un alto valor biológico, con un gran perfil de aminoácidos y además que es una proteína que tu cuerpo puede absorber con mucha facilidad. Toda la proteína que consumes, todas las fuentes de proteínas no tienen el mismo aminograma, es decir, no son igual de valiosas para el organismo, no se absorben de igual manera y lo bueno que tiene esta proteína whey es que además de ser fácil de consumir, ser rica y aportarnos proteína libre de otros macronutrientes, además de todo eso se absorbe muy fácilmente y es una proteína que tu cuerpo puede transformar con mucha facilidad en masa muscular. ¿Y por qué proteína whey y no por ejemplo caseína o proteína de soja que también existe en suplementación? Pues básicamente por una sola razón y es que la proteína whey suele ser la más barata y la más económica de todas las alternativas. Además es la más estudiada y además en varios estudios se ha comparado el consumo de estas tres proteínas en distintos individuos y al final los resultados son muy similares tanto en ganancia de masa muscular como en pérdida de grasa porque al final estamos hablando básicamente de proteína, del macronutriente en sí y al final los resultados como digo son tan similares así que vamos a quedarnos con la opción más económica. En mi opinión no merece la pena gastarse un poco más de dinero en un suplemento que te va a aportar prácticamente lo mismo que la whey. Así que en mi opinión si me tengo que dar con una sola proteína es la proteína whey de forma clarísima. De hecho yo personalmente es la única que consumo a día de hoy. El tercer suplemento de la lista, el tercer suplemento del vídeo es la creatina. A fin de manera que hoy es que creo que no puedo hacer un vídeo de suplementos sin hablar de la creatina porque personalmente creo que es el mejor suplemento que puedes encontrar ahora mismo en cualquier tienda de suplementación. Es económico, es muy efectivo, es un suplemento que se ha estudiado muchísimo, ha demostrado ser seguro y en definitiva creo que es el suplemento en el que más merece la pena gastarse el dinero. Este suplemento básicamente te ayuda a mejorar tu ATP que es la energía que usamos en los esfuerzos sobre todo al principio de un gran esfuerzo. Como hablamos por ejemplo cuando hacemos repeticiones de fuerza o cualquier entrenamiento de fuerza al final el esfuerzo no es muy largo, al final estamos hablando de 20, 30, 40 segundos de esfuerzo y ese empujón que te da la creatina de forma inicial en los primeros 15-20 segundos te ayuda a hacer repeticiones extras o a levantar más peso, lo que se traduce otra vez en mejores resultados en cuanto a ganancia de masa muscular y en cuanto a fuerza. Es un suplemento que recomiendo tanto en volumen como en definición. Debajo te voy a dejar vídeos al respecto porque ya he hecho varios vídeos sobre la creatina pero te puede ayudar tanto si tu objetivo es el de perder grasa como si es el de ganar masa muscular porque básicamente lo que hace la creatina es mejorar tus entrenamientos, mejorar tu recuperación y mejorar tu rendimiento y eso viene bien siempre, sea cual sea tu objetivo. Además otra ventaja de este suplemento es que ha demostrado funcionar igual en personas que están empezando a entrenar y en personas que llevan muchos años entrenando. Es un suplemento que nos afecta a todos por igual según los estudios además es un suplemento que es muy fácil de consumir, simplemente 5 gramos diarios de creatina monohidrato y punto, no hace falta ciclarla, no hace falta dejar de consumirla, no hay ningún problema en consumirla de forma continua es un suplemento muy seguro y a día de hoy personalmente creo que es de los más efectivos. Por lo tanto, si juntamos todo esto, la facilidad de consumo, que vamos, que es efectivo, que es barato además porque la creatina monohidrato suele costar 15, 20 euros, a lo mejor unos 500 gramos de creatina monohidrato que eso te da a 5 gramos al día, pues imagínate para 100 días prácticamente con 30, con 40 euros tienes suplementación para todo un año de creatina así que estamos hablando de un suplemento que sin duda merece la pena. Resumiendo, hablamos de un suplemento seguro, de un suplemento muy estudiado, de un suplemento eficaz y que ha demostrado su eficacia muchísimas veces, hablamos de un suplemento barato, hablamos de un suplemento fácil de consumir y hablamos de un suplemento que nos viene bien tanto en volumen como en definición y además que funciona por igual en personas con experiencia en los entrenamientos como en novatos. En definitiva, para mí, hablamos del mejor suplemento que puedes consumir a día de hoy. En fin, fin y manaco, espero que te haya gustado el vídeo de hoy me gustan también estos vídeos a veces breves y directos con 3 puntos, con 3 claves que creo que cualquiera que lo vea las absorbe fácilmente y se les queda que al final lo que intento ayudar y hacer vídeos que sean utilizables y que repercutan positivamente en tu día a día así que ya sabes, fin y manaco, si te interesa alguno de estos suplementos debajo te dejo varios enlaces yo te recomiendo los que yo consumo pero puedes comprar los que tú quieras y por cierto, si te ha gustado el cuadro, yo que sé, deja un like y si no te gusta el cuadro, pues también deja un like y si te ha gustado el vídeo, deja un like y si no te ha gustado el vídeo, deja un like En fin, fin y manaco, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!